¡Una divinosa radio! Desde Atlanta y para los seis continentes Señal Mundial Todo mundo ha escuchado sobre el calentamiento global El derretimiento de glaciares, la escasez del agua, etc. ¿Pero acaso hay alguien que realmente se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto Contribuye poniendo la basura en su lugar Cuidando el agua, ahorrando energía eléctrica Seamos responsables Porque uno es nuestro mundo Luchemos por un mejor futuro para nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Juntos por un planeta sano Desde Uniminuto Radio Tolima Aquí en la parte norte del cono suramericano Enlazamos la frecuencia de Tolimenses en el Mundo Señal Mundial El siguiente trabajo periodístico Es una realización de Tolimenses en el Mundo Nos proponemos reunir a los Tolimenses Para trabajar por la tierra firme de Colombia A esta hora abordamos el buque imaginario de Tolimenses en el Mundo Desde tierra firme ponemos proa a todos los mares Un programa de Uniminuto Radio Tolima Bajo la dirección y conducción de Helmut Levy Miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana Con el apoyo periodístico de un gran equipo de Tolimenses en Conexión Mundial Desde Atlanta y para los seis continentes Damos inicio a Tolimenses en el Mundo Señal con sensibilidad humana Señal Mundial Estás escuchando la radio que une a los Tolimenses en el Mundo Helmut Levy es el Tolima en el Mundo Feliz amanecer en América Buen viento y buena mar Abordamos el buque imaginario de Tolimenses en el Mundo En la presente señal internacional que emitimos Desde la parte norte del hemisferio Aquí en Norteamérica Desde la multicultural Desde la multifacética Desde la cosmopolita ciudad de Atlanta En esta fría mañana de invierno 2022 Que el creador nos otorga Nosotros contentos, felices Agradecidos con el creador que nos permite tanta belleza Que nos permite tanta grandeza Que nos permite llegar allí La intimidad de su receptor E integrar a miles de corazones Desde los hielos eternos de la Patagonia Argentina Y la Patagonia chilena Y hasta el río Bravo Y donde un tolimense hace presencia Un millón de gracias por hacer de esta señal y esta frecuencia Su agradable compañía Hoy con la coordinación general de Jonathan Escudero El aporte periodístico al otro lado del Atlántico En la portuaria ciudad de Barcelona Jordi Levitán En el máster internacional de Uniminuto Radio Tolima 870 en su dial del AM Nuestra coéquipera Karen Dávila Y aquí, máster internacional de tolimenses en el mundo Alternando Para la frecuencia 870 en el departamento del Tolima Helmut Levy Miembro de la Asociación de Periodistas Hispanos de la Unión Americana Les recuerda que lo nuestro Lo nuestro es navegar por las ondas El amar al aire pero con los pies en la tierra Una mañana extremadamente fría aquí en la ciudad de Atlanta Menos 4 grados centígrados indica el mercurio Las diferentes manifestaciones de la madre naturaleza Que nos recuerda nuestro compromiso con ella Recuérdalo En nuestras manos tenemos la posibilidad Y quizás la obligación de redimir la tierra De quererla, de amarla Porque por ese medio nos amecoraremos Y nos reconstruiremos en paz Saludo cariñoso fraternal A nuestro querido auditorio en el departamento del Tolima A usted que me recibe en el departamento del Tolima De norte a sur de oriente a occidente Allí en la portuaria ciudad de Honda A usted que nos recibe en el Espinal En Melgar En Purificación En Larada En Purificación Reitero En toda esa zona sur del departamento del Tolima Allí en la represa de Prado A lo largo y ancho de la linda tierra tolimense La tierra pujante Esa tierra rica, verde, fértil y poderosa Llamada el departamento del Tolima Voy de inmediato a saludar a mis co-equiperos Que abordan a esta hora el book imaginario De tolimenses en el mundo Nos enseñaron desde una hora temprana Que primero las damas Lady Juliana Clavico Quintero Buen viento y buena mar Bienvenida a bordo Buenos días Helmut Un saludo para ti Para el equipo de trabajo Y por supuesto para todos esos tolimenses Que cada sábado se conectan a este espacio pensado para ellos Y por supuesto para las personas que también Nos escuchan a través de diferentes barrios De la capital musical Hoy con una temperatura deliciosa Acá en la ciudad musical De 20 grados centígrados 20 grados centígrados En Ibagué Capital del departamento del Tolima Menos 4 grados centígrados Aquí en la ciudad de Atlanta Ustedes en la parte norte del cono suramericano Nosotros en la parte norte de Norteamérica Hoy de inmediato a integrar a nuestro líder El faro de este proyecto de tolimenses en el mundo Profesor Leonardo Sánchez Buen viento y buena mar Bienvenido a bordo Buenos días Helmut Buenos días a la audiencia de Uniminuto Radio Tolima 870 AM Y de este espacio De los sábados de 8 a 10 de la mañana Tolimenses en el mundo Bienvenidos a todos los tolimenses A todos los hijos de la tierra A los hijos de la tierra firme de Colombia Bienvenidos a este programa Recuerden que estamos de la mano de ustedes De la mano de la gobernación del Tolima Liderando este proceso de construir La política pública migratoria La política pública migratoria A propósito, ¿Cómo avanzamos en el tema? Bien Helmut Bueno, tuvimos un descanso Obviamente no solo merecido Porque somos seres humanos Y tenemos derecho y la obligación de descansar Sino que también, pues obviamente La universidad como institución Tiene, digamos, su momento También de descanso Y de parar actividades Hace 15 días Arrancamos ya matrículas Bueno, ya desde noviembre Estábamos en matrículas Pero en este momento aquí Es la locura Pues aprovechando la oportunidad Para invitar a todos los tolimenses A que se matriculen En cualquiera de los programas académicos De la universidad Especialmente en comunicación social O en tecnología En realización audiovisual Bienvenidos Estamos arrancando un nuevo año académico O semestre académico Pero bueno Más allá de eso En la política Obviamente Digamos con el receso Por el fin del año fiscal Con la gobernación Pues arrancamos nuevamente A partir de esta semana Retomamos actividades Y pues el año pasado Habíamos entregado Ya el primer documento El primer avance Que es el diagnóstico De la situación De migratoria De casi mil setecientas personas Que alcanzamos A encuestar Entre el mes de octubre Y la mitad de diciembre Muy buena producción Digamos que nuestros Coequiperos Nuestros periodistas Que nos han colaborado En las redes sociales En los medios Ubicando a los tolimenses Que se encuentran Fuera de la región Aquí dentro del país Y fuera de él Y ustedes compañeros Quienes nos han dado La mano en el exterior Nos han ayudado A recoger estas encuestas Pues vamos a retomar Tenemos un norte De unas tres mil A tres mil quinientas encuestas Pero también tenemos Ahora la misión De terminar De construir La política pública En este En este nuevo Amanecer De la política pública Vamos a A la semana Que entra A arrancar A construir Un segundo documento Que es La propuesta De soluciones Y mejores soluciones A las problemáticas Y necesidades Que generaron La política pública Nos enrumbamos Entonces Después a hacer La factibilidad Y después A terminar Con la construcción Del plan de acción O plan Operativo De actividades De la política pública Y generar La estrategia De autoevaluación De la política Y también La de comunicación Porque la vamos A presentar Para veinte años A la asamblea departamental Ese es el resumen En eso estamos Una nueva radio Se escucha En el departamento Del Tolima Uniminuto Radio Tolima 870 Leidy ¿Por qué estudiar En Uniminuto? Uniminuto Tiene diferentes Razones Que nos diferencian A otras universidades Entre esas Es el enfoque social Si nosotros No estamos Para servir No estamos Para vivir Y acá en Uniminuto Nos enseñan Ese sentido De pertenencia Con la comunidad Con la gente Con nosotros mismos Y con las personas Que necesitan De nosotros Que muchas veces Ni siquiera Hablan Porque creen No necesitar De otras personas Pero que Gracias a Uniminuto Y a las bases Que nos dan Podemos tener Esa óptica De percepción De ayudar Sin que nos Sin que nos Pues no lo digan Leonardo Vivimos En un mundo Globalizado Hoy llegamos A cualquier punto Geográfico Del planeta Al instante Gracias a la tecnología ¿Tenemos inclusión En Uniminuto Tolima? Que buena pregunta Helmut Pues a ver Le voy a contar Que durante Mucho tiempo Pues obviamente La obra Del padre Rafael García Herreros Pues incluye A todo el mundo Especialmente Precisamente A los que necesitan Ser incluidos A las comunidades Menos favorecidas Y entre ellas Las minorías étnicas Y también Las personas Que por algún motivo Sufren precisamente La discriminación Y no solo La discriminación Digámoslo así Sistemática Esa que Le produce El maltrato O el mal entendimiento De las gentes Sino también Esa discriminación A veces sin culpa Por así decirlo Que no debería ser Pero es el caso Por ejemplo De las personas Que tienen alguna discapacidad Que por algún motivo Si bien los demás seres humanos No quieren hacerles el feo Pues esas limitaciones Le generan Discriminación Y no poder acceder A ciertos beneficios En un minuto Se trabaja eso Pero te tengo que contar Que este mes En este semestre Desde el semestre anterior Se planificó Pero en la planificación Estratégica De este semestre La vicerrectoría Que ya es rectoría Tengo que contarles A los oyentes Que ya no somos Vicerrectoría Regional Tolima Somos rectoría Regional Tolima Y Magdalena Medio A partir de este semestre Tiene un proceso De inclusión Del cual Pues con mucho orgullo Y mucho honor Hacemos parte Y que precisamente Nace En una iniciativa De nuestra rectora Y de algunos Profesionales Y de los directivos Y coordinadores Que hemos trabajado Inclusión Nosotros precisamente En el programa De comunicación social Tenemos un Grupo de investigación Que llamamos El título Bueno El nombre De nuestro Grupo de estudio Perdón De nuestro grupo De investigación Es el grupo De investigación Comedia Está dividido En cuatro Semilleros Y uno de ellos Es el semillero De comunicación E inclusión Que eran dos De nuestras profesoras Orgullosos Nosotros de tenerlas Liderando ese proceso Además estos chicos Son muy pilos Son chicos que tienen Alguna discapacidad Pero que son repilos Y por eso Formaron su Semillero de investigación Están trabajando Inclusión Y aquí aprovecho Para resaltar El nombre De la profesora Lorena Núñez Y de la profesora Claudia Gamboa Que han liderado Este proceso Muy acertadamente Y que eso es Dentro del programa Claro que en Uniminuto de inclusión Y en nuestra rectoría También arrancamos El comité de inclusión Este semestre Y pues digamos Que somos muy orgullosos De ser parte De ese comité Leonardo Como maestro Como profesor Pues tienes en sus manos La posibilidad Y quizás la obligación De cerrar la brecha ¿Cuál es la actitud? ¿Cuál es el modo Soperandi? ¿Cuál es la forma Y manera que los profesores Allí en Uniminuto Cierran la brecha Incentivando Para que la población Comprenda Y entienda Que las personas En situación de discapacidad Tienen los mismos beneficios Tienen los mismos derechos Tienen las mismas posibilidades ¿Cómo conjugan ustedes ¿Cómo conjugan ustedes Los diferentes verbos Para incluirlos? Bueno a ver Yo particularmente Pues digamos que No voy a hablar A nivel general Voy a hablar Un poquito particular De lo que hacemos En el programa Pues en primer lugar Hedmund Pues la idea es Tener en cuenta De que seres humanos Somos todos Y que además De tener los mismos derechos Y posibilidades Pues tenemos las mismas capacidades Pero hay algunas limitaciones El tema aquí De lo que se trata Es de siempre recibir a todos En el entendido Que somos hijos de Dios Que somos seres humanos Que somos iguales Particularmente Manejamos Un lenguaje inclusivo Cuando desde La coordinación Este servidor En cuatro años A ningún estudiante Le he dicho estudiante Siempre los tratamos De compañeros De colegas Estamos formando colegas Tenemos ese respeto Por ellos Porque pues hermano Hay un cambio generacional Que se tiene que dar Helmut Nosotros ya estamos grandes Y estamos formando A los que nos van a reemplazar Y esas personas No importa la condición No importa la etnia No importa el sitio En el que viven No importa su situación Personal La laboral La económica La cultural Y no importa su limitación Es bienvenido En nuestro programa Eso sucede En todos los programas Obviamente Y precisamente por eso Conformamos el comité de inclusión Ahora Más allá del lenguaje Tú sabes que el lenguaje Trabaja En nuestra En nuestras neuronas Nos convence Precisamente De lo que estamos diciendo Pero más allá de eso Tenemos la fiel convicción De estar formando Seres humanos Para el desarrollo Seres humanos Que van a contribuir A que la sociedad nuestra Sea mejor Una de las razones Por las que nosotros Estamos trabajando En Uniminuto Es porque entendimos Que la misión De Uniminuto Nos llena A nosotros Nos satisface Y además Queremos servirle De alguna manera Yo me identifico Con este programa Porque yo Más allá Obviamente Del servicio Que presta el periodista El comunicador social Que es este De velar la verdad De encontrar la verdad De los hechos Y mostrarla objetivamente A la opinión pública Para que precisamente Para eso Para que la opinión Opine Para que la opinión Sepa lo que está pasando Y puedan participar Yo voy un poquito Más allá O sea Yo pensaba Incluso antes De ejercer Como coordinador De este programa Que bueno Que los comunicadores Sociales Que bueno Que los periodistas Más allá De encontrar la verdad Y mostrarla Pudiéramos buscar Las necesidades Y sobre todo Las motivantes Las causas De las necesidades Y las problemáticas De las comunidades Menos favorecidas Para proponer soluciones Para decirle a los gobiernos Más que denunciar Que ustedes están haciendo mal El trabajo Mire, ¿por qué no hacemos esto? Y eso Es precisamente Lo que hacemos En el programa Y eso se lo enseñamos A todos nuestros Futuros comunicadores sociales Sin discriminación O sea Para nosotros Todos Todos somos iguales Y todos tenemos Las mismas posibilidades De obtener las competencias Y los aprendizajes Que necesitamos Para servirle a esta sociedad Leidy Hablamos de inclusión Hablamos de un mundo global Hablamos Donde todos tenemos La posibilidad De que sea La obligación De incentivar vidas Cerrando brechas En el mundo De la discapacidad Leidy La pregunta es puntual En el campus De Uniminuto Se respira Esa armonía Y esa unión Entre los estudiantes Y hay apoyo A las personas En necesidad Hablo del mundo De la discapacidad Se conjugan ¿Se conjugan Los verbos Cooperar Querer Aportar Etcétera Bueno Helmut Realmente Sí Debido al enfoque Que tiene La institución Es algo De lo que nos apropiamos Desde que iniciamos Hasta que terminamos La carrera Y no solamente Si tenemos La posibilidad Y la fortuna Porque realmente Es una fortuna Contar Con este tipo De personas Tienen unas Excelentes capacidades Y una genialidad Increíble Sino que también Se ve Y se visualiza Y se respira En el ambiente Con los otros programas En los que tal vez Si cuenten Con este Con este Con este tipo De capital humano Que es Tan importante Y tan especial Para la universidad Y para los que conforman En colaboradores En estudiantes Y de manera general De todos los que Hacemos parte De la institución Leonardo ¿Cuál es el procedimiento Al iniciar el semestre 2022 En el tema De la presencia? ¿Hay presencia activa De los estudiantes O seguimos A través de la Magia de la internet Como muchas universidades Del mundo? Bueno En una ocasión pasada Creo que hace dos programas Tratábamos el tema De cómo se asumió Desde Uniminuto Tolima La virtualidad Estábamos muy preparados Pero no Nada Más allá de que Es una disposición Nacional del ministerio Uniminuto ya Arranca nuevamente El regreso A clases Con una presencialidad Del 70% Digamos que en el programa De comunicación social Tenemos un acuerdo De regresar A clases 50 y 50 Entonces Por así decirlo Los estudiantes Van a regresar En la mitad De las clases A presencialidad Y siguen En virtualidad En la otra mitad Mientras poco a poco Superamos el tema De la pandemia Y podemos Trabajar en presencial De todos modos Sea como sea A pesar de que Como les decía Estábamos muy preparados En uniminuto Para enfrentar La situación De trabajar A distancia La presencialidad Es necesaria Sobre todo En estos programas De ciencias humanas Donde El cara a cara El estar interactuando Y sobre todo Que el estudiante Pueda aprender De su profesor Nosotros Tenemos una política En el programa Y es de enseñar Con el ejemplo De que el estudiante Vea en su profesor Pues digamos La persona que sabe Pero que sabe hacer Porque aquí Lo que se trata No es solo de memorizar Sino de saber hacer Y entonces Para eso Se necesita Que nos estemos viendo Y que estemos compartiendo De todos modos Ya la universidad Arranca este semestre Un Una Digamos Un Un híbrido Mixto Un sistema De trabajar Entre Presencialidad Y virtualidad Que hará De nuestro trabajo Pues el mejor Si bien Ya Había Experiencias Avanzadas De la educación Virtual En algunas universidades Del mundo El contexto Actual Nos ha obligado A las universidades A tomar velocidad De al menos Fórmula 1 Para responder A las necesidades Y expectativas De los estudiantes Frente a su formación Profesional En la parte puntual Que Contexto Rápido Veloz Ha tomado Uniminuto Para responder A las necesidades Y expectativas De los estudiantes Ante esta grave Crisis mundial Leonardo Bueno Tú sabes que Uniminuto Pertenece La corporación Universitaria Minuto de Dios Pertenece a una casa Más grande Que se llama La corporación Minuto de Dios Son 15 entidades Que trabajan Por el bienestar De las comunidades Menos favorecidas No solo en Colombia Nosotros tenemos Nosotros tenemos Tenemos una sede En Costa de Marfil Y próximamente Vamos a ingresar Uniminuto A ser parte De la comunidad Arequipeña En Perú Nuestra labor El estudiante Trabaja a través De la plataforma Virtualmente Desde su casa Ve sus cursos Virtualmente Sus aulas Y con ellas Interactúa Entregando Los productos Semanales Que le exige Pues el aprendizaje Pero con un encuentro Semanal Presencial O sincrónico Que llamamos nosotros Que genera Que el estudiante Pueda tener Contacto Con su profesor Sin embargo Algunos de los cursos Pues también Son virtuales Netamente Entonces los estudiantes Estaban preparados Para trabajar A distancia Precisamente Cuando llega la pandemia Y hay aislamiento total Pues nos toca Asumir Esta sincronía Las clases Sincrónicas Ya no presenciales Sino por video Conferencia Y entonces A todos los profesores Nos toca adaptarnos Pero de alguna manera Los profesores de Uniminuto Que ya estaban trabajando Distancia tradicional Pues no tuvieron Inconveniente En trabajar A distancia Con sus estudiantes Valga la redundancia Y estábamos preparados Ahora más allá de eso Uniminuto Desde la rectoría nacional Pues ha venido Estableciendo Diferentes Propuestas De regreso A la universidad Y de tratamiento Al estudiante De manera de que No tengamos Esos traumatismos Eso ha permitido Lo que hablábamos Hace 15 días Y pues lo traigo A colación nuevamente Que procesos como El de Educar Personas privadas De la libertad En super aislamiento Pues Aislados Porque están presos Aislados Porque No podían salir A sus A sus A sus A sus Áreas Educativas O tener acceso A internet Porque no podían salir De sus celdas Para evitar el contagio Pudiéramos llegar A través de la radio A través de Uniminuto Radio Tolima 870 AM Pues ya estábamos Como preparados Nos tocó adaptarnos Un poco Pero lo hicimos Pero además En este momento Pues estamos trabajando Un proceso De periodistas empíricos Y que están En los 47 municipios Del Tolima Aparte de Ibagué Y que obviamente No pueden venir Presencialmente Siempre a la universidad Entonces lo trabajamos Virtualmente Digamos que esa experiencia Que nos generó La pandemia Para la cual Repito Estábamos un poco Preparados Pues ha hecho Que no nos Traumaticemos En ese sentido Y de alguna manera La vicerrectoría La rectoría Tolima Ha sido la punta De lanza Y muchos de estos Procesos se han copiado Y se han replicado A nivel nacional Sin embargo Como le decía La rectoría nacional Pues genera Planes Programas Y directrices Constantes Para que cada día Mejoremos Hace unos días Leí una nota Titulada La universidad Por correo Y las tecnologías De virtualidad Más como vicio Que como herramientas De Gabriel Conte Periodista Y director De Memo Diario Me resultó Muy interesante En tanto Expresa Su punto de vista Ante algo Que predomina Hoy en día Que es la virtualidad En las universidades Del mundo Es algo Generalizado Quisiera preguntarle Tanto a Leidy Como a Leonardo Cómo ha sido Esta gran experiencia Porque ha generado También Malestar En los estudiantes Lo que se conoce Mundialmente En el malestar En la virtualidad Universitaria Cuál ha sido Para ustedes Los principales Síntomas De los estudiantes En este Entre comillas Malestar En la virtualidad Universitaria Bueno Realmente Lo voy a hablar Como estudiante De manera general De pronto Cuando no tenemos Un buen acceso A internet Se nos dificulta A veces Estar como Conectado Al 100% Con esas Materias Y con esos temas Que son tan Importantes Y que a veces Nos desubicamos Un poquito Con la inestabilidad Del internet Otra de las razones Es que Pues no todas Las personas Cuentan Con un buen Espacio Una buena Ambientación Una buena Luz Para ver Este tipo De De enseñanzas De programas De educación O contamos Con un espacio Muy reducido Donde Donde tenemos De pronto Que estar En ese momento También Compartiendo Con la familia O compartiendo Con otras personas Y son temas De distracción Creería que esto Es una de las De las razones Por las que a veces No nos sentimos 100% Plenos Con el tema De la educación Virtual El tema Del espacio El tema De la ambientación Sin embargo También tiene Unos beneficios Y no podemos Decir cuando Está lloviendo Durísimo Que a veces Nos coge Ese tipo De aguaceros Torrenciales Por ejemplo Acá en la ciudad Y contar Con la posibilidad De ver El programa Estudiar Desde la casa Pues también Nos vamos a liberar De tener que Estar pensando En que vamos a salir Y nos vamos a mojar En que los que estamos Transitando en moto Pues vamos a tener Que La posibilidad De pronto De un accidente Entonces Tiene sus pros Tiene sus contras Pero para mí En mi caso Y en el tema estudiantil Lo veo más Por el tema Del internet Y por el tema De la ambientación En factores Un poco negativos Y por el tema Positivo El tiempo El espacio Que también Nos puede Nos puede servir Para en ese Trayecto Que nosotros a veces O en ese recorrido Que nosotros tenemos Y que no todos Vivimos en la ciudad Donde estudiamos Podemos ahorrarnos La virtualidad En el encierro Profesor ¿Cuál ha sido En su óptica El malestar En la virtualidad Universitaria De sus propios estudiantes? Pues a ver Yo pienso que Incluso Es el problema De casi todas las universidades Especialmente Las universidades presenciales Y es que El estudiante Especialmente El más joven El más chico Pues sale De colegio De ver clases presenciales Está pegado Al cordón umbilical De su profesor Y entonces llega A la universidad A eso También A estar En presencialidad Por eso En estas universidades Que tienen Un modelo híbrido Un modelo mixto O sea Que tiene Virtualidad Pero también Tiene presencialidad Hay estudiantes Que dependen Casi que 100% Del encuentro tutorial Cuando se presenta La pandemia Y entonces No se encuentra Esa presencialidad Sino que se tiene Que trabajar A través de la virtualidad Pues el estudiante Se traumatiza Y pierde El norte Pierde el rumbo Es el caso De los niños De primaria Y de básica Y de media Que tuvieron que abandonar Los colegios Y tuvieron que adaptarse Poco a poco De una manera muy traumática A trabajar por internet Y más Como decía Leidy Cuando no hay Cuando no hay computador Cuando no hay señal O sea El mundo no estaba preparado Para eso Hay un alfabetismo Total De tecnología Pero además Hay una gran necesidad De internet Y de equipos O sea Hace días Lo hablábamos Y además de eso Estos irresponsables Que manejan Precisamente Las comunicaciones Las comunicaciones Van y se roban Un poco de plata Que estaba destinada Al internet De los niños Más necesitados Entonces Digamos que el traumatismo Es total Pero una cosa especial Algo que le ha llamado La atención Y es que después De las protestas iniciales Por la pérdida La presencialidad Y ahora El problema Es para que regresen Por eso Estamos trabajando Este regreso Poco a poco Digamos Dosificado A la universidad Para convencer A nuestros estudiantes De que es en presencialidad Y en el caso Nuestro Es en semipresencialidad Como debemos trabajar Y poco a poco Irnos adaptando A lo que La salida De la pandemia Porque así tendrá que ser Y también El regreso Que no va a ser Igual Digamos que una de las cosas Que tenemos que tener claros Todos en el mundo Es que El mundo era uno Antes de la pandemia Fue otro O es otro En medio de la pandemia Y será otro Después de la pandemia Una de las cosas A las que nosotros Tenemos que adaptar Es a que De ahora en adelante Los proyectos Educativos Institucionales Y todos los proyectos Y programas educativos Tendrán que estar pendientes Precisamente De temas de salud Porque esto Es un Es un campanazo Que nos dice El mundo puede cambiar Y tenemos que estar Adaptados especialmente A nivel educativo Cinco de la mañana Treinta minutos Hora californiana Ocho de la mañana Treinta minutos Hora estándar del este La misma señal horaria Para Ibagué Colombia Damos la hora Californiana Porque estaremos En breve Conectados con San Diego California Donde se encuentra Nuestra invitada De honor En la mañana De hoy Voy a ir A la parte norte Del colo suramericano Le entrego la señal A nuestra Coequipera Karen Dávila Vamos con nuestra Identificación En los mensajes De interés Y ya regresamos A bordo del book Imaginario De tolimenses De tolimenses en el mundo Producimos periodismo Inclusivo Producimos periodismo Independiente Producimos periodismo Global Señal para los seis Continentes Señal mundial Mi nombre es Abilio Montes Flores Soy ingeniero industrial Graduado hace tres años Y me gustaría Trabajar en alguna empresa Puedo desempeñarme Bastante bien En la zona de planta Y especialmente En las líneas de producción Para optimizar Su rentabilidad Mi teléfono es el 278-2453 Llámenme Ah Una sola cosa más Soy ciego Pero no creo que eso importe O si Discapacidad No es incapacidad Abandonemos los prejuicios Las personas con discapacidad Tienen mucho que dar Lo único que les puede faltar Es la oportunidad Para demostrarlo Abandonemos los prejuicios El 15% No, ni se le ocurra El 20% Pero amigo ¿Usted cree que soy tonto? El 30% Y cerramos el negocio Ah, eso está mejor Preséntese a la licitación Las carreteras son suyas Y ahora ¿Qué tal un whiskycito? Claro que sí Salud La corrupción te sigue robando Rompamos la cadena de la impunidad Campaña Nacional contra la corrupción Helmut Levy Es el Tolima en el mundo Os avanza el buque imaginario de Tolimenses en el mundo 120 minutos de Radio Internacional Saludamos a los estudiantes de Uniminuto A todo el personal estudiantil, académico, administrativo A todos los que hacen posible Que miles de corazones A lo largo y ancho de la geografía nacional Disfruten de una educación superior De alta calidad Nosotros originando desde la ciudad de Atlanta A nuestra señal semanal Tolimenses en el mundo Que llega nítida a su destino Gracias a un puñado de hombres Mujeres y tecnología De Uniminuto Radio 870 En su dial del AM Voy a hacer un paréntesis En esta señal internacional Porque Ayer fue una cita mundialista Y por costumbre En esos días Del partido Futbolero Pues todos somos técnicos Todos somos Conocedores De la materia Y tenemos autoridad Para Quitar Para poner Y para decir Leonardo ¿Ha llorado mucho? No, para nada Te voy a decir ¿Cuál es mi posición? En este Trajinar del fútbol O del deporte Porque no solo es el fútbol Uno tiene que estar claro En que se pierde y se gana Nuestro país Nuestra nación Y sobre todo nuestra selección No ha obtenido Grandes resultados A nivel mundial Mira, tú fuiste Uno de nuestros Representantes Más ilustres Y tú sabes Que así como se gana También A uno lo derrotan Es que son Muchas naciones Son muchos corazones Que se han Preparado Para superar A los demás Y alguno Tiene que ganar En el caso nuestro Yo Yo no acuso Digamos Al técnico Porque Que el culpable Es él Digamos que El líder Es el que planifica Pero Treinta oportunidades De goles fallidas En un partido No puede ser O sea De hecho ayer Escuchaba Planeta Fútbol A Carlos Antonio Vélez Y decía algo A mí no me gusta mucho Él Pero decía algo Muy acertado ¿Qué le podemos decir A nuestro portero? Si nunca lo atacaron En todo el partido Nunca lo atacaron Estaba en una zona De confort Y en la única En la última Jugada Que fue la única Que hizo Perú Fue gol Y el hombre Estaba relajado Digamos que No podemos decir nada Porque El técnico No es el que juega El técnico planifica Y los que juegan Pues son los jugadores Pero Somos falibles Nosotros somos seres humanos Y como seres humanos Somos maravillosamente imperfectos ¿Qué tenemos que hacer? Apoyar la selección Poner el corazón En el momento En que la gente Que nos representa Está en un En un momento crítico Es cuando todos Todos Tenemos que poner el corazón El buen sentimiento La buena vibra Eso pasa Por ejemplo Cuando estamos hablando De fútbol O cuando pasa Que tu divisa Tu equipo En este caso El Tolima No gana Por ejemplo En diciembre Que no fue campeón Es el momento En que hay que rodear A los jugadores Es el momento En que hay que ponerse La camiseta Porque es que Cuando ganan Cuando tienen el trofeo Cuando están arriba Es muy fácil celebrar Hay que celebrar También Cuando pasan estas cosas Lady La óptica Bueno Realmente Lo que dice Leonardo Es muy cierto No siempre Tenemos que estar Cuando el equipo Gana Que es lo que También pasa Con el deporte Estolima Porque nos volvemos Hinchas Solamente cuando ganan Hay que estar En las buenas Y en las malas Y hay que apoyar Y alentar Y no solamente Criticar Sino edificar Todo un país Como director técnico La prensa Especializada Digo la internacional Porque la nuestra Es muy parcializada Ha registrado En la mañana De hoy Un titular Que reza Textualmente Rueda Envía Mensajes De esperanza Dos puntos Abro comillas Tenemos argumentos Para ir directo A Qatar Cierro comillas Yo también Con el permiso De mis co-equiperos Y de nuestro auditorio Me gustaría también Opinar sobre el tema Claro que me gustaría Yo también Soy colombiano Y me siento parte De la selección Colombia Pero yo Considero que Jesús Es el gran responsable Del fracaso De la selección Perdón En el mundo futbolero No hay matemáticas Cuando no hay gol Sexto En la tabla De posiciones Seis partidos Sin conocer La victoria 556 minutos Sin gritar Un gol Y una sola realidad La selección Colombia No es Lo que el periodismo Colombiano vende A punta De titulares E inflando Las actuaciones De los connacionales En el exterior No son créditos Suficientes Para ganar partidos Yo aspiro Que el periodista Hernández Bonet Aprenda a medir Su sensacionalismo Ficticio Es que cada vez Que un colombiano Hace un gol En Europa En Europa Sale el señor Hernández Bonet En Caracol Internacional Que lo vemos Aquí en Norteamérica Diciendo que Pedrito Pérez Con ese gol Paralizó a Europa Que Camis Que Camis Con un gol Paralizó A medio mundo Es un sensacionalismo Extremo Ficticio Yo creo que lo de anoche Por fin nos aterrizaron También ayer salió Otro titular Mi querido Leonardo Que reza textualmente Argentina pierde Cuatro jugadores Para enfrentar A Colombia Uno dice Uy que susto Y resulta que La cantera argentina Nos da tres vueltas De modo que Aquí Todos son culpables Es culpable El Presidente Jesús Son culpables Los jugadores Son culpables Todos y cada uno De los que están Hasta en la banca Son culpables Porque esto es un trabajo De equipo Donde todos Hacen parte Y todos tienen Esa responsabilidad De modo que Aquí hay Mucha tela Por donde cortar Leonardo Y uno Lee Pues las expresiones De mucha gente Y lo que dice Lady es cierto Tenemos que acompañar El equipo nacional Pero es que En esta crisis Donde no producimos goles Donde llevamos Seis partidos Sin conocer Pues La situación Es grave Ayer cuando En las redes sociales Escribí Lo que acabo De divulgar Alguien me escribe Textualmente Helmut Está muy equivocado Los dirigentes Los dirigentes Los dirigentes No juegan Son los jugadores A muchos Les falta amor Por la camiseta Hay que ver Hay que ver Cómo juegan Pelean Meten los jugadores De otros países ¿Qué tiene que ver ¿Qué tiene que ver un dirigente Con eso? Me pregunta El señor Yo le respondo Inmediatamente le respondí Le dije Juan Álvaro No defienda Lo indefendible La cabeza visible De estas crisis Pasa por su dirigencia Que cortó Un proceso Exitoso Con José Néstor Peckerman Que le dio Identidad Y prestigio A un fútbol Colombiano Cargado de talento Pero Con una dirigencia Corrupta Y comprometida En actos De escándalos Mundiales Al punto Que un Ex dirigente De la Federación Colombiana De fútbol Está preso Sí Son los jugadores Los que juegan Pero los dirigentes Son los quienes Quitan y ponen Las fichas De este tablero De ajedrez Incapaz de producir Resultados de alto rendimiento Así de sencillo Leonardo Cerramos Este capítulo Si no producimos Fútbol de alta competencia Estamos eliminados Total Y yo preferiría La eliminación O sea Puede ser Trágico Paradójico Pero con una selección Así para que Vamos a ir A un mundial Y además Con esa actitud Desde la dirigencia La parte técnica Que Digamos que Traumatiza Los mismos estudiantes Yo quiero compartir Contigo también Algo de redes sociales Ayer decía Un amigo Un amigo muy querido De aquí de la casa De Uniminuto Radio Tolima Decía algo así como que Es posible que a la gente Le duela mucho Pero Rueda Que ganó La Copa Libertadores Con Nacional A Independiente Del Valle Tal vez restando La importancia Al equipo Al que Nacional Le ganó La Copa Libertadores En 2016 Decía él Yo siempre supe Es un pecho frío Es una persona Irrelevante Como Osorio Inflados Por la prensa Por la prensa Como decías tú Ya nos dejó Por fuera Del Mundial 2006 Y vuelven Y lo traen Para que nos deje Por fuera De este Mundial Yo respondí Algo así como Mira Al amigo Mira Yo soy hincha De Nacional Desde hace 50 años Y aunque Maturana Osorio Y Rueda Son los técnicos Que más triunfo Le dieron A esa casa Al Atlético Nacional El Gran Verde De Colombia Otra cosa Otra cosa Les ha pasado Con la selección Y es que No se sabe Si es debido A una mala Administración Digamos Político Administrativa Porque es que Ahí hay un poco De intereses Metidos En nuestra Dirigencia Deportiva Y más en el Fútbol Que hay no solo Corrupción Es que Por ejemplo Tú mencionabas A Pekerman Pekerman Es el técnico El mejor técnico Que ha tenido La selección Nos llevó A dos mundiales Y de alguna manera Nos sostuvo Pero lo que se movía A través O detrás En bambalinas Con el negocio De Pekerman Que lo denunciaron Muchos periodistas Deportivos Y que por esa presión Fue que salió Pekerman Porque Obviamente Hizo un buen Trabajo Deportivo Pero Hacía negocios Con los jugadores Y con la anuencia De nuestra Dirigencia Deportiva Ahí Tras Bambalinas Muchos jugadores Hicieron parte De la selección Solo para ser Vendidos Para hacer negocio Con ellos Más allá De eso Yo no sé Si es Debido A que Nuestros jugadores De los años Noventa Con Maturana Que eran tan irresponsables Tal vez así Por así decirlo O faltos de madurez No tenían la madurez Deportiva que tienen Ahora los chicos De hoy Pero que a estos De hoy les falta Tal vez la perseverancia O la falta De fe en sí mismos Que es la que nos pasa A los colombianos Lo que más nos mata Es que no creemos En nosotros No nos tenemos Confianza Y entonces Llegamos a estas Instancias O muy O muy inflados Creyéndonos más Que todo el mundo Y nos tiene que aterrizar Precisamente un equipo Que como Perú Que con todo respeto No es más que Colombia Pero que ayer ganó Y entonces fue más Para que Nosotros comencemos A reflexionar La verdad yo pienso Que como siempre Como siempre Tenemos que volver A comenzar un proceso Tenemos que arrancar Nuevamente Las mejores selecciones Que ha tenido el país Fueron la La de los años 90 Del 93 al 96 Más o menos Y esta del 2013 Hasta el 2019 Y la que tenemos Ahorita necesita Recambio Porque hay un Hay un tema Más allá De la dirigencia Y más allá De que la dirección técnica Es un desastre Más allá de eso Hay un tema De indisciplina De arrogancia Que también afecta A nuestros futbolistas Es un trabajo Que tenemos que hacer todos Pero yo quiero hacer Una anotación especial Y es que Que no nos dé vergüenza La selección Que no nos dé vergüenza Que no nos sentamos Avergonzados Porque la selección Perdió Y porque perdió En el último minuto Con un equipo Que es digamos Diametralmente inferior Que nos dé vergüenza Lo que le está pasando Al país Que nos dé vergüenza El hambre Que nos dé vergüenza La violencia Que nos dé vergüenza La opresión Injusta Que nos dé vergüenza Eso Palabras sabias Qué interesante reflexión Titulares Horas de televisión Horas de radio Hablando de los mismos Repitiendo de los mismos Que James hizo Que James no hizo Uno ve aquí Las grandes figuras Del baloncesto De fútbol americano Del béisbol Que se juegan Las grandes ligas De muchos deportes Universitarios Y no hay saturación No hay tanto Sensacionalismo Hacer los periodistas Un trabajo profesional Y espero que el periodismo Entienda De que El colombiano del común Está saturado De tanto programa Mediocre Que hay hablando Todos los días De lo mismo Basta ya Avanzamos Avanza el buque Imaginario de tolinenses En el mundo Leonardo y Leidy Le cuento que Hace ocho días Y la memoria No me falla Le dije a nuestro Coequipero Robinson Machado Que estaba preocupado Por él Traigo a colación Porque aquí Tengo Varios mensajes Del club de fans De Robinson Que me preguntan ¿Dónde está Robinson? Que no ha salido Desde ningún restaurante Que no ha salido De ninguna panadería Que no está comiendo Ningún sándwich Entonces por eso Debo tocar el tema Líder Porque ayer me mandó Robinson El siguiente Mensaje de Whatsapp Helmut Buena noche No podré estar mañana En el programa Tolimenses en el mundo Hoy asesinaron Dos personas más Los degollaron El pueblo está Delicado La policía La policía me recomendó No salir de la finca Van a ser redadas Allanamientos Y lastimosamente Todo mundo En el pueblo Sabe Que soy periodista Se filtra Alguna información Y no quiero Que me relacionen En nada A quienes hoy degollaron Son personas muy conocidas En el pueblo Lastimosamente Lastimosamente Les quitaron la cabeza Y solo dejaron el cuerpo La gente está muy ofendida Unos y otros Por eso no salir mañana Es el mensaje Que nos entregan Estaré aquí Y aún No me Dice Bueno Que tiene problemas De internet También Leonardo Es que Cuando toqué el tema Hace una semana Dos semanas Fue porque El mismo Robinson Me comunicaba Y me expresaba Que la situación En Bahia Solano Estaba grave Que casi todos los días Se encontraban Personas degolladas En la playa Le dije Robinson Por favor Cuida tu vida Deja ya Bahia Solano Y regresa A tu tierra Tolimense ¿Me ayuda En este esfuerzo Leonardo? No claro Mira que Cuando Pues bueno Robinson Se fue para Bahia Solano Pues él se fue Buscando otro norte O digamos Una posibilidad Laboral Que le ofrecieron En algún momento Que pudo visitar A Bahia Solano Y conoció Personas muy queridas Que ahora Hacen parte De su círculo social Pero lastimosamente Nuestro país Está afectado De un tema De violencia Y de una Irresponsabilidad Sistemática Del gobierno Y del sistema Que preciso Como que pareciera Que arropara Esta situación Y es que Se nos vuelve Paisaje Cuando yo te estaba Escuchando Que decías Que el club De fans De Robinson Estaba preocupado Yo pensé Claro Me acordé De Robinson Comiendo caldo De pescado En la plaza La 28 Ese es el Robinson Que queremos Pero a ver Cuando ya Escucho Personas degolladas Estaba reflexionando Que a nosotros En el país Esas cosas Se nos volvieron Paisaje En otro país Y yo Ah no Es que nosotros No somos un país Que si fueran Otro país No En cualquier País Del mundo En cualquier País Del mundo No estoy diciendo Del mundo Desarrollado O civilizado No En cualquier País Del mundo Hablar de dos Personas degolladas En la playa Sería una catástrofe Sería algo terrible Pero no Es Colombia Y es algo Como tan normal Pero lastimosamente El pacífico colombiano Está en manos De bandas criminales De miserables Que hacen estas cosas Y que A los demás Nos parece O sea Lo tratamos Con una indiferencia Total Y esto El país Tiene que cambiar Nosotros no podemos Seguir igual Yo llamo mucho La atención A la gente De liberar Participar Porque es que Esto no es un tema De que esto no es conmigo Esto no está pasando Al lado O sea Aquí A la vuelta De la esquina Mira lo que me acabas De decir Robinson No puede salir A contarnos Lo que está pasando En Vallazolano Porque lo que está pasando En Vallazolano Es tan grave Que un periodista No lo puede contar Eso no puede ser Si Esa es la reflexión No puede ser Pasamos la página Tengo una nota valiosa Interesante Que va A vibrar de emoción El sentimiento Y las fibras De los tolinenses Ya que el cañón Del Convima Tendrá Cuatro punto Kilómetros Pavimentados En el primer semestre Del presente año Una zona Espectacular Una zona Que hace parte Del Parque Nacional Natural Los Nevados Y cada uno De nosotros Cuando vamos A Ibagué Y ustedes que habitan En Ibagué Pues un sitio Obligado Para el turismo Local Nacional E internacional Es precisamente El cañón Del Convima Cuatro punto Nueve kilómetros Pavimentados En el primer semestre Del año Creo que es un logro Importante Leonardo No claro Mira Cuando yo llegué A Ibagué Hace veinte años Más o menos Un poquito más Pues Ibagué Es una ciudad Digámoslo así Muy parecida A Pereira Armenia Es una ciudad Pequeña Es una ciudad Agravable Para vivir Y alrededor Tiene unas zonas Rurales Muy hermosas Muy lindas Y muy parecidas Porque somos Somos departamentos Muy afines Por la cultura Cafetera Platanera Por así decirlo Entonces Como que uno Se siente en la casa De Ibagué Hermoso todo Pero ese tema Del 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 Conveima El cañón del Conveima Es un baluarte Es una belleza Porque es que además Ibagué está regado Por este río Que nace allá En la montaña En el Nevado Y yo tuve la oportunidad Te cuento En mil novecientos noventa y tres En mil novecientos noventa y tres Estaba yo muy joven Tenía tal vez unos veinticuatro años Más o menos Era policía En la Sijín de Armenia Y por ese tiempo Se perdió una persona De De Armenia En el Nevado Del Tolima Nos tocó subir Un grupo dieciocho policías Con otras personas Nos guías De aquí de Tolima Y recorrimos todo ese nevado Y eso es hermosísimo Hermosísimo Pues ahora pues Está igual de hermoso Pero entonces Lo era más Yo tuve la oportunidad De conocer el cañón Del Conveima Ya propiamente Ya estando acá Porque el actual gobernador Que fue mi compañero De universidad Pues me llevó allá Él es de Chapetón Y conocimos ese cañón Y pues la verdad Es que siempre ha adolecido De problemáticas Tenaces Fuertes Y dos veces Un gobernador Que es de allá No hizo nada Por ese cañón Que bueno que ahora Se puede hablar De este tema Y que de alguna manera Se le haya puesto la mano Porque es que es la joya De Ibagué Ibagué tiene Sitios muy bonitos Sitios muy agradables Pero es que el cañón Del Conveima Es un corazón Y es un pulmón De bastante importancia Para la ciudad Y que bueno Que vayan a construir O que ya se esté Trabajando En esta vía Que la necesita Ibagué Y sobre todo Los visitantes Los turistas Que vienen a Ibagué Y siempre tendrán Que ver con el cañón Del Conveima Saludamos A los habitantes Y moradores Del cañón Del Conveima Allí en Juntas En Llanito En Villarrestrepo En Puerto Perú En todo Lo largo y ancho De esa linda tierra Como lo ha dicho Nuestro líder Es la joya De la corona Una parte Que es pulmón Y reitero Hace parte Del Parque Nacional Natural Los Nevados Y tenemos que destacarlo Porque las cosas grandes Hay que mostrarlas Al mundo Ya que las inversiones Asignadas por la gobernación Del Tolima Superan los 21 mil millones De pesos Colombianos Y se han ejecutado En tres puntos críticos El primero En La Vega Que ya está En la etapa final El segundo Es en Puerto Perú Donde se adelantaron Obras De contención Y solo falta La pavimentación De 600 metros Pactados El tercer tramo El tercer tramo Comprende el eje Entre Villarrestrepo Y Juntas Que incluye La pavimentación De casi 3 kilómetros Y la construcción De un muro De contención Tras la pérdida De la banca Por las crecientes Del río Conveima El año pasado Este será un tema Gravísimo Y que la ingeniería Tolimense Tendrá que Sacar lo mejor De ellos Porque las crecientes Del río Conveima Vienen con frecuencia Y se va a perder Terreno Y por eso Los muros de contención Deben tener Un papel fundamental Para proteger Tanto a los moradores Como también El propio río Conveima De modo que Una noticia interesante Para los tolinenses En el mundo Que nos amplifican A esta hora de la mañana En América A esta hora de la tarde En Europa Y que están pendientes De nuestra señal Y agradecemos Su amable sintonía Lady Creo que Es valiosa La información Así como También debemos destacar Que Indeportes Hace una tarea Importantísima En el tema De la inclusión Y esto Tenemos que valorarlo Y aplaudirlo Eso hay que decirlo Al pan Pan Y al vino Vino Y sentimos Que Indeportes Tolima Viene Aportando Ayudando A los instructores A capacitarse A los diferentes clubes A las ligas En el tema De la inclusión Incentivando vidas Y cerrando brechas Lady ¿Qué puede Agregarnos En el tema De Cañón Del Conveima Para cerrar Con broche de oro Esta primera parte Realizarles la invitación A todas esas personas Que tienen la posibilidad Este fin de semana En familia De disfrutar Un buen ambiente Y una zona De esparcimiento A que visiten El Cañón Del Conveima Recordemos Que este costado Está En la cordillera Central Entre los 1400 Y los 4200 Nace desde El Nevado Del Tolima Está muy cerca A Ibagué El recorrido Realmente Es de 18 kilómetros Hacia el Cañón Partiendo Desde la Plaza De Bolívar En pleno centro De la ciudad Hasta El corregimiento De Juntas Bordeando La ribera Del río Conveima Allí Vamos a encontrar Un hermoso Paisaje Adornado De frailejones Plantas De mora De lulo Hogar De osos De anteojos Cóndores Zorros Águilas Para esas personas Que nos encanta La naturaleza Ideal Para el ecoturismo Para los deportes De aventura Podemos hacer Caminatas Ciclomontañismo Cabalgatas Escalada Hay un avistamiento De aves Hermoso Para Para visitar Y es un lugar Para realmente Disfrutar De la naturaleza Y por supuesto Hacerle la invitación Siempre A que cada vez Que lleguemos A un lugar De estos Y en nuestra ciudad En general No arrojemos basura Cuidemos el medio ambiente Para seguir disfrutando Y que nuestras generaciones También tengan la posibilidad De disfrutar Ese bello paisaje natural Que tiene Colombia Que tiene el Tolima Y que tenemos En estos sitios Tan hermosos Y tan importantes Para la ciudad Y para nosotros Saludamos a nuestros Ollentes A nuestro auditorio En el mundo Y a usted Que nos escribe Gentilmente En nuestra portal De Facebook Nos escribe Marta Ramos Buen día A la familia Uniminuto Bendiciones Adelaida Ormaza Los saludamos Desde el barrio Galarza Nibagué Alejandra Cubillos Saludos a todos Leidy ¿Qué manos Escucha? Bueno Tenemos ahí También A nuestro compañero Sebastián Sánchez Visita Compartiendo la invitación Para que Entremos Naveguemos En nuestra casa Tolima virtual En www.tolimensesenelmundo.com Está también Nuestra compañera Marcela Díaz Tenemos a Pilar Pili Quien nos dice Buen día El equipo periodístico Y contamos Y seguimos Con Gustavo Campos Que está disfrutando Cada sábado Disfruta Cada sábado De este maravilloso Programa Y seguimos Replicando la información Para que a esta hora Más tolimenses Se nos unan A través del dial 870M Que sé que acá En la ciudad de Ibagué Nos escuchan En muchísimos barrios Desde el norte Al sur Y también En otras ciudades En otras regiones De Colombia Por nuestro Facebook Live A esta hora Leonardo ¿Cómo será el almuerzo De millones de colombianos Hoy Ante Tanta crisis En el fútbol Ante tanto dolor Ante tanta lágrima Debe ser Como dice Como dice la canción Y si te toca llorar Es mejor frente al mar Entonces cuando hay Tanta lágrima Es mejor el caldo Y el sancocho Con pescado Para no Para no deshidratarse Con la lágrima No Yo pienso que Mira Ahorita también pensaba esto La selección Colombia Debe recibir El abrazo Y el arropamiento De todos los colombianos Porque Mira que cuando La selección juega La estamos viendo Los hinchas de Nacional Los del Tolima Los del Santa Fe Los de Juniors Los de Millonarios Todos tenemos La camiseta amarilla Puesta En ese momento No hay divisa En ese momento Somos colombianos Y también la están viendo Los políticos corruptos Y los que no son corruptos Los guerrilleros Y los paramilitares Los policías Y los ladrones Las señoras Y los señores Los niños Y los viejitos Los mayores Los menores Todos estamos Alrededor de la selección Entonces cuando la selección Falla Cuando tropieza Entonces los vamos A dejar solos Yo pienso que El momento en que Tenemos que estar Es más orgulloso Pero cómo seguirlos Cómo abrazarlos Cómo arroparlos Si allá los jugadores Desafiaron A las asistentes Allá estuvo James desafiante Estuvo contestando Estuvo madreando Estuvo diciendo Cómo podemos arropar A estos seres humanos Prepotentes Yo lo veo De otro punto de vista Claro Tú tienes toda la razón Pero pues Los seres humanos Responden al trato Y es muy triste Pues que usted se ponga La camiseta por un país Y lo insulten Pero bueno Digamos que Yo pienso que La respuesta es De un ser humano Que está equivocado Pero más allá de eso Yo también vi a un James Levantando los brazos Pidiendo apoyo Diciendo Venga Apóyennos O sea Alienten No nos insulten Y yo pienso Que eso también Tiene que ser una posición De Del colombiano Del común Pero la responsabilidad Lo decía esto Y lo repito yo Es del periodista A ver A ver Hablemos claro No hablemos O sea No hablemos por hablar El periodista Que es muy sensacionalista Y que infla al jugador Luego lo baja Del pedestal En que lo obtuvo Y hace que la gente Entonces reaccione De esa manera Precisamente Lo que tenemos Que construir Es opinión Los jugadores Cometen errores Y son seres humanos Yo vi las dos facetas Y yo me quedo más Con el James Que a pesar de Todas las cosas Que le han pasado Sigue con la camiseta Puesta Pidiendo ser Alentado Y no insultado Seis de la mañana Con dos minutos Hora en San Diego California Nueve de la mañana Con dos minutos En Nueva York En Miami En Atlanta En toda la parte oriental Continental De los Estados Unidos De América Momento para nuestra Pausa de la hora Hoy a la parte norte Del Coro Suramericano Máster Internacional De Uniminuto Radio 870 En su dial del AM Vamos con nuestra Identificación En un mensaje De interés Y ya regresamos A bordo del buque Imaginario De Polinenses En el mundo Y nuestra Primera gran invitada En esta señal De hoy domingo De hoy sábado Ya nos estamos adelantando A los acontecimientos De hoy sábado Veintinueve De enero Señal para los seis continentes Señal mundial En el fin de semana Te acompaña tu emisora Uniminuto Radio Tolima 870 AM Todo mundo ha escuchado Sobre el calentamiento global El derretimiento de glaciares La escasez del agua Etcétera Pero acaso ¿Hay alguien que realmente Se preocupe de ello? ¿Tú te preocupas? Hagamos algo al respecto Contribuye poniendo La basura en su lugar Cuidando el amado Agua Ahorrando energía eléctrica Seamos responsables Porque uno es nuestro mundo Luchemos por un mejor futuro Para nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Juntos por un planeta sano Uniminuto Radio Tolima Uniminuto Radio Tolima 870 AM HJLA Una emisora de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Transmitiendo desde Ibagué para Colombia Hola, mi nombre es Diego No hay mucho que dar Lo único que les puede faltar Es la oportunidad para demostrarlo Abandonemos los prejuicios Pero ¿Qué especie de pájaro es ese? ¿Cuál? Nunca lo había visto Le dicen el gallito de las rocas Y mira aquellos guacamayos Es un arcoiris volando ¿Y allá? ¿Dónde? Aquel manto de mariposas azules Shhh ¿Qué pasa? No grites tanto Que vas a despertar al manatí Y a los delfines rosados ¿Sabía usted que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia Albergan casi el 20% de toda la biodiversidad del planeta? ¿Sabía usted que nuestros bosques tropicales Son una de las reservas de agua dulce y aire puro Más privilegiadas del mundo? Papita Maíz Oyuco Kiwicha Quinoa Maca Payas ¿Sabía usted que en los países andinos Tenemos más de 3.500 variedades de papa? Somos el banco genético mundial De semillas, granos y tubérculos Poseemos una de las mayores reservas de carbón mineral De gas natural Y un enorme potencial hidroeléctrico Una riqueza natural así de grande Y una estrategia regional Para defender nuestra biodiversidad Conservar el agua Y protegernos del cambio climático ¡Avanzamos! Avanza el buque imaginario de Tolimenses en el mundo 120 minutos de radio internacional Originando el máster aquí en la cosmopolita ciudad de Atlanta En esta fría mañana de invierno 2022 Que el creador nos otorga Estamos sintiendo una fuerte oleada invernal En esta parte suroriente Lo mismo en la parte nororiente De la Unión Americana Menos 4 grados centígrados Aún la temperatura En esta parte de Norteamérica Vamos de inmediato a integrar a nuestra invitada de honor En el día de hoy Una gran historia Tolimense Emprendedora Empresaria Nos recibe a las 6 de la mañana Con 6 minutos Hora californiana En una linda ciudad Allí a orillas del océano pacífico Hablo de San Diego, California María Antonieta Bahamón Buen viento y buena mar Muy buenos días Bienvenida A bordo del buque imaginario De Tolimenses en el mundo Muy buenos días Helmon Muy buenos días a toda la audiencia en Ibagué En Colombia Un abrazo caluroso para todos Muchas gracias Tenemos menos 4 grados centígrados aquí en Atlanta ¿Cuál es la temperatura en San Diego? A las 6 de la mañana Con 7 minutos Me corchas en este momento Pero la verdad no está tan frío como Estamos a 52 grados Una buena temperatura agradable Muy sabrosa Sí, sí, sí La verdad ha estado unos días muy bonitos Última mañana Leonardo y Leidy Les comparto que conocí personalmente A María Antonieta Una tarde Ibaguereña Que por Destino de la vida Nos encontramos en nuestro terruño Ella llegó de San Diego Ibagué Yo llegué de Atlanta a Ibagué Y en las calles de Ibagué Nos conocimos Cuando estuvimos marchando En pro de la vida Porque ella ha sido también Una resistente Como lo hemos sido nosotros En el tema de Angola Shanti Y la protección ambiental Desde entonces Hemos mantenido nuestra amistad Siempre admirando su emprendimiento Siempre admirando su labor Y su amor por el terruño Que eso significa mucho Son también Muchos los tolimenses y colombianos Que nos vamos Y nos olvidamos El caso de María Antonieta No es así Ella se fue Y no olvida su terruño Quisiera que nos contara María Antonieta Nuestra audiencia de tolimenses En el mundo De una manera fugaz Rápida ¿Quién es María Antonieta Mahamol? Uy Como ya lo dijiste Soy una ibaguereña Nací hace cuarenta y un años En Ibagué Soy hija de Marco Antonieta Mahamol Y yo Algunas personas lo conocen En Ibagué Por ser el El señor de las cerraduras El almacén Kale Y bueno El famoso Marquitos Marquitos Mahamol Sí Salí de Ibagué Cuando Hacé mi carrera La arquitectura En la piloto En Bogotá Y Y luego Me fui a Ciudad de México Ahí estuve Ejerciendo mi carrera Y hace Aproximadamente Nueve Diez años Por Cosas del destino Terminé viviendo En San Diego California Con mi esposo Y mi hijo Y bueno Y bueno Hace Siete años Aproximadamente Me entró La curiosidad Por Por el tema Del café Y ahí fue cuando Empezó toda la idea De De Yipao De Yipao Un emprendimiento Que hablaremos a continuación María Antonieta Tiene quizás Un Una portal Una página Donde esté retransmitiendo Al mismo tiempo El programa Ya que tenemos Un Feedback Lo que se conoce Como un eco Cuando tú hablas Y eso hace Que nuestra señal No llegue tan clara Y tan nítida Como nuestras intenciones Te pido el favor Que si tienes prendido El streaming De nuestra señal Que la podamos Apagar Para Que la voz Salga tan clara Y tan nítida Como nuestras intenciones Leonardo Nos alegra muchísimo Tener la posibilidad Ya que María Antonieta Ha sido una tolimense Emprendedora Constante De amor por su tierra De cariño por la tierra Siempre está en sus redes Hablando De temas generalizados De importancia De proteger El entorno ambiental Etcétera Y estos tolimenses Estamos aquí En esta tarea Leonardo Incentivándolos Y mostrando la grandeza Del departamento Del Tolímaco Equipero No que bueno Y ahora que Es un emprendimiento Una emprendedora Yo quisiera Preguntarle María Antonieta El tema del Yipao Cuéntenos eso Porque es que Ese yipao Me suena muy paisa Y es una tolimense Entonces cuéntenos A ver De qué se trata Su emprendimiento Discúlpeme por favor Si no puedo solucionar El tema del audio Se lo escucho muy terrible Porque es que No tengo Ahí está lo mejor Ahí está lo mejor Ok Ojalá no cambies Bueno A ver El tema Hace siete años Yo Básicamente Lo que quería Era hacer un emprendimiento Relacionado Con café Obviamente colombiano Pues por obvia razón Más no entendía muy bien El mundo del café En realidad El nombre de Yipao Viene porque Sí Efectivamente Es un Es una palabra Muy paisa Muy quindiana Más que Más que Nada que indiana Pero pues Finalmente Tiene relación Con los Jeep Willys Y Y bueno Yo soy Amante de los Jeeps Y la razón Es porque Yo aprendí a manejar En un Jeep En un Nissan Patrol Que era mi papá Pero Pero me encantan Me encantan Esos carros Y cuando Supe el nombre Que tenían los Jeep Willys En el eje Cafetero Esa palabra Se me quedó Muy grabada Y siempre pensé Que cuando tuviera Un café Ese era el nombre Que le quería poner ¿No? Y relacionarlo Con los Jeeps Ajá Lady Te escucha En San Diego California A las 6 de la mañana Con 12 minutos Nuestra invitada De honor María Antonieta ¿Cómo recibe San Diego Este gran Emprendimiento Y que creo que Innova En ese En ese país Ah Bueno Los californianos Son gente Súper Acogedora Súper Supporters Apoyan muchísimo Los emprendimientos Los pequeños Emprendimientos Familiares Negocios Locales Evidentemente Evidentemente Nosotros Hemos marcado Una diferencia Respecto a los otros Tostadores de café Pues no somos los únicos Tostadores de café En San Diego Hay muchos Y muy buenos Y muchísimo más grandes Que nosotros Y todos Por obvias razones Tienen café Colombiano Pues nuestro café Es de los mejores Pero nosotros Somos el único Tostador De café Dedicado Única y exclusivamente Al café Colombiano Y pues A raíz Del nombre De nuestra Empresa Y todo el Enfoque Que le dimos Nosotros tenemos Aquí nuestro propio G. Willis Que los sacamos a la calle Los llevamos a los mercados Los llevamos a los eventos Y cuando hablamos De nuestra historia Porque bueno Yipao No es solamente mío Lo creé junto Con mi esposo Cuando nosotros Hablamos de De la historia De Yipao Y del por qué Es un hombre Y que nosotros Somos colombianos Pues obviamente Hay un interés mayor De ellos Hacia Hacia nuestra marca Hacia nuestro producto ¿No? Bueno, Teneta Una pregunta Y el café Que tú Vendes El café Que tú Comercializas ¿Es tolimense? No 100% Nosotros tenemos Café De varias regiones De Colombia Pero la gran mayoría De nuestro café Efectivamente Es tolimense Y nunca falta Un café tolimense En nuestro En nuestro Es nuestra oferta Digámoslo así O sea, siempre Casi siempre Tenemos cafés De Nariño En este momento Tenemos café De Nariño De Caldas Del Huila De Antioquia Tenemos uno De la Sierra Nevada Santa Marta Pero siempre Tenemos café Del Tolima Es infaltable Es que con la venia De nuestro líder Nuestro conductor Helmut Te quiero contar Lo siguiente Yo sé que Helmut Muy amablemente Y acertadamente Te invitó A este programa Queríamos saber De ti Quería que nos contaras Tu emprendimiento Y resaltar Tu trabajo Como tolimense Allá en California Pero mira Te cuento que Desde el año pasado La Universidad Minuto de Dios La rectoría De Tolima Regional Tolima Y Magdalena Medio Estaba Trabajando de la mano De un Proyecto Que generó La actual Administración departamental El gobierno departamental Y es construir La política Pública Migratoria Del Tolima Y es que Ustedes Los migrantes Las personas Que no están En el Tolima Que por algún motivo Tuvieron O quisieron Salir del departamento Y llevar la bandera A vinotinto y oro Por todo el mundo Y se establecieron En sus emprendimientos Y en su residencia En el sitio Del mundo Donde sea que estén Quiere esta gobernación Proponerles Primero Apoyo No sé De pronto Que puedas necesitar Que necesidad tengas O que fue Lo que causó Que migraras O intercambio Tú sabes Que hay una gran cantidad De productores De café En el Tolima Y este gobierno Departamental Lo que quiere A través de la Política pública Es que emprendedores Empresarios Como ustedes Puedan no solo Resaltar el nombre Del Tolima Sino también Explotar y negociar Con estos productores En este caso De café Tolimense Y llevar Ese sabor Tolimense Ese olor y sabor Del café Tolimense Que ha sido Campeón mundial ¿No? A todos los sitios Donde ustedes se encuentren Por eso yo te decía Más allá de que te felicito Pues porque estás Comercializando El café colombiano De todas las regiones Que lo producen Que bueno Que como Tolimense Pues te hagas parte De este proceso Y primero Te invitamos A que ingreses A nuestra página Tolimenses en el mundo www.tolimensesenelmundo.com Ahí hay una encuesta Quisiéramos escuchar Saber Tus semblanzas Tus opiniones Para poder construir La mejor política pública De la mano de ustedes Genial Claro Sería interesante Conocer De que se trata Este proyecto Y ver En que En que podemos Conectarnos Con lo que se está Desarrollando Ya en el Tolima Pues Respecto a ese tema Del Tolima Bueno Yo tengo Muy claro La calidad Que hay de café En mi región Somos el tercer Departamento de Colombia Productor de café En la mente De muchos colombianos Está que El mejor café Se produce En el triángulo En el eje cafetero Y efectivamente Hay muy buen café allá Pero Pero la verdad Es que El Tolima El Huila El Cauca Producen Excelente café En todas las regiones Entonces El Tolima Tiene un potencial Enorme Y bueno Yo Yo he tenido La fortuna De De conocer Y hacer amigos En el Tolima Es la razón También Porque Por la cual La mayoría De nuestro café Viene del Tolima Y es que Pues Pues Cuando viajo Colombia La conexión Con 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 Amigos del café Es más directa En 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 el Tolima ¿No? Entonces Pues Hemos estado Trabajando De la mano Con Amigos En Ibagué Quizás Ustedes los conozcan Ellos son Insignia Coffee Eh Eh John y Angie Son también Los emprendedores Del café Y Y con ellos Hemos hecho Las primeras Eh Nuestros primeros pinos De De transacciones De De comercialización Comercialización Directa Eh Porque Hay un término Que se usa aquí Eh En el café Que se llama Fair Trade El Fair Trade Significa La compra Compra directa Al productor ¿Sí? Y Y pues Muchos Eh Tostadores de café Utilizan este término Ya como Un cliché Este Porque Realmente Surfer Trade Es muy complicado Cuando eres un Un pequeño negocio ¿Verdad? Porque tú Tendrías que viajar A todo el mundo Y conocer las fincas En todo el mundo Para tener la conexión Directa con el productor Esa es otra razón Adicional A mi patriotismo Esa es otra razón Por la cual Eh Quisimos Eh Enfocarnos Única y exclusivamente Al café colombiano Porque es la única Manera de asegurar Que en un futuro Nosotros podamos ser Cien por ciento For trade Y Y trabajar Eh Directo con los Carficultores En En toda Colombia Y ese es el trabajo Que hemos venido haciendo Con el café del Tolimán Seis de la mañana Con veinte minutos Hora californiana Estamos en el sur Del lindo Estado de California La grata compañía De la tolimense María Antonieta Bahamón Empresaria Emprendedora Una gran líder Que valoramos Respetamos Y agradecemos El despertar Con nosotros En esta Mañana de invierno Aquí en Norteamérica María Antonieta En esta variedad De oferta De café Que usted tiene Allí en California Café antioqueño Café El eje cafetero Café del Tolima Etcétera En esta gama De variedades Que tan apetecido Es nuestro café Tolimense En realidad Nuestros clientes Americanos Norteamericanos No seguían Tanto por la región Como tal Más bien Seguían Por el perfil Del café Entonces En el Tolima Podemos encontrar Variedad de perfiles Igual que En Nariño En las otras regiones De Colombia De manera tal Que yo no podría decir Que ellos tienen Una preferencia Específica Por el café Tolimense No Ellos seguían Más Por el perfil De café Por la tostión Los gustos De cada persona Son muy diferentes Hay personas Que les gusta La tostión Ligera Y otros Que les gusta Más Los cafés Un poco más Dark Más oscuros Que buscan Notas Hay personas Que tienen Mayor conocimiento Del café Y ya Quieren encontrar Cafés Con notas Más frutales O con acidez Más marcada Entonces Realmente Ellos No van Por la región Como tal Sino Por el perfil De cada café De acuerdo a su gusto Ya le entrego La señal A mi coequipero Leonardo Sánchez Que se está moviendo Como un pez en el agua Porque ya le fascina Estos temas Esto es de él El emprendimiento Y sé que está fascinado Con María Antonieta Lo alcanzo a leer Realmente Ya le entrego la señal Profesor Para que se deleite Con María Antonieta Pero antes De entregarle la señal A mi coequipero Uno llega A pensar A María Antonieta Que nosotros Aquí en Norteamérica Que somos adictos A la gasolina Adictos al café Adictos al timón Etcétera Pues el norteamericano En este caso El estadounidense Se vuelve catador Así como De los buenos vinos Hay grandes catadores De vino Que saben Decir con exactitud Este vino es español Este es argentino Este es chileno Este es israelí Este es inglés Etcétera En su experiencia Allí en California Esa gama de Customers De Personas que vienen A adquirir el producto Se vuelven catadores O se vuelven Consumidores De McDonald's De hamburguesas Que no importa De qué marca sea Pero que me den café Que me den hamburguesa Ah No Si Cuando Cuando Un cliente Viene a un A un café Como el nuestro Eh Es porque viene Buscando buen café Evidentemente Nuestros precios Están un poquito Más arriba De lo que Podrías encontrar En una estantería De un supermercado Regular Aquí en Estados Unidos Entonces Eh Vienen Vienen con la clara Intención De Buscar un café Mejor Y hay críticas ¿No? O sea Hay críticas buenas Hay gente Hay gente Que es dura Para calificar Este Hay muchas personas Que simplemente No No tienen El conocimiento Pero quieren Entender Lo que Quieren Aprender Eh En cielo americano De Promedio Es 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 Muy De De cafés Muy fuertes Y Y De 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 Muchísima Azúcar Al café Pero Me están Escuchando Bien Perfectamente Le estamos Viendo También El Jip Willis Ah Ok Pero Pero cada Vez Es Es más La cantidad De De Personas Que vienen Con Nosotros Y se piden Un café Filtrado Que Que no es Tan común En una Cafetería Regular Un café Filtrado Es Quizás El método De preparación De café Que te Permite Encontrar Más Fácilmente Eh Eh Las Características De un café Muchas Gracias Le pedimos el favor A nuestra Coequipera Karen Dávila Que pueda Apoyarnos Con el proceso Audiovisual Para que nuestro Auditorio Tenga la posibilidad De disfrutar Estas lindas Fotografías De una Gran Emprendedora Que hace Su tarea Como embacadora Del café Colombiano En territorio Norteamericano Más exactamente En el sur Del estado De California Múltiple presencia Leonardo Lo dejo en armonía Lo dejo en paz Y lo dejo En su territorio Gracias Estaba ahorita Que escuchaba A María Antonieta Contarnos Pues su experiencia Con algunos cafés Tolimenses Precisamente A John Edison Spittia Y su señora Esposa La entrevisté Yo En el año El año pasado En diciembre Ahí Precisamente En el local De ellos En piedra pintada En café Insignia Y Claro Helmut lo interpreta Porque sabe Que ese es el alma De este proyecto El alma De este proyecto Tú la materializas Más que cualquier otro Digamos que hemos En este recorrido De cuatro meses Que ya llevamos En Tolimenses En el mundo Hemos entrevistado Cualquier cantidad De Tolimenses Que tienen De alguna manera Su emprendimiento Su forma de vivir Lo que han sacado Adelante Y que los ha llevado A estar Y a residir Donde están Pero creo que Encontrar a alguien Como tú Que está Precisamente Trabajando Un emprendimiento Que resalta Los valores No solo Digamos Lo económico Sino La dedicación Del colombiano Del Tolimense En este caso A la tierra A producir A generar Este producto Nacional Que yo ahorita Te escuchaba Y hay un componente Un alto componente De identidad En lo que tú haces Porque tú Absolutamente Tú nos decías Que precisamente Trabajas Es café Colombiano Porque pues Es tu nación Y fuera de eso Pues estás Digamos De alguna manera Localizada Con el país Y resaltas Es lo que producen Los colombianos Esa es el alma De este proyecto Digamos que uno De los componentes Profundos Que tiene la política Pública migratoria Del Tolima Es que Esa identidad Del Tolimense Esa identidad Del Tolimense No solo con el Tolima Y no con el país Este siempre A flor de piel Yo primero Te quiero felicitar Y segundo Te voy a hacer Una invitación Aquí nuestra Coequipera Lady Está tomando Nota atenta Queremos contar Contigo Para contar Con un video Tuyo O sea Digamos que Más que Que el programa Lo que estamos Haciendo con Entrevistarte Entrevistarte Y resaltarte Quisiéramos contar Con un video Tuyo En el que Tú Resaltes Lo que haces Y poderte Publicar A través de nuestra Página Tolimenses En el mundo Y presentarte Presentar tu emprendimiento A la gobernación Y decirle A los funcionarios De la gobernación Especialmente De la Secretaría De Planeación Que es la que Está liderando Este proceso Miren Esta emprendedora Es precisamente Quien está haciendo Intercambio Con los emprendedores Tolimenses Con nuestros Empresarios Tolimenses Está sacando Adelante No solo Por negocio Y por subsistencia Sino por identidad Lo que produce El departamento Entonces te quiero Felicitar Y te quiero Invitar A que nos colabores Lady se va a tratar De comunicar contigo Con la avenida De nuestro amigo Y colega Hedmut Para que podamos Hacer Un pequeño video Donde podamos Resaltarte Claro que sí Con muchísimo gusto Aplausos Aplausos La jerarquía Y el tesón De la mujer De la tierra Total Total Está representado Sí bueno De hecho En este momento Les comento De que productores Tolimenses Tenemos café Para que Para que Sepan Tenemos café Como ya lo decía De la finca De John En Dolores Tolima El triunfo Se llama La finca De John Excelente café Lo último Que estamos haciendo Ahorita Que justo saliendo De aquí Voy para Un evento En el que vamos A presentar Un colbrook El colbrook Es una bebida Fría Fermentada Por más De 10 horas En un proceso De fermentación De más de 16 horas Perdón En el que se produce Una bebida Fría De café Y los Gringos No me gusta mucho Usar esa palabra Gringo Aman El colbrook Lo aman Lo adoran Y pues Es uno de nuestros productos Más importantes Y con este café De John Este Vamos a hacer Un colbrook De locos Cuéntame Perdón Bueno otro café Que tenemos Ahorita Tenemos El café De Willington Gutiérrez Es de Planas Tolima Excelente Productor Tiene unos cafés Increíbles Tenemos Un natural Y tenemos Un geisha Que Es Uno de los Cafés Este Más Como te lo digo Es nuestro café Exótico Digamoslo así El que El que buscan Los que quieren Cafés Cafés De alta calidad Y con notas Un poco más Más exóticas De Willington Tenemos café Y El próximo mes Perdón Salió algo de música Sigamos Ok El próximo mes Vamos a sacar Un café Que me hace Muchísima ilusión Porque es de un productor Que Que es Es un señor adorado Que le se llama Santos Vizcaya Es un productor Bien reconocido En el Tolima En Colombia Porque Fue ganador Del Quinto concurso Colombia Tierra de diversidad Este concurso Evalúa Los cafés De cada productor Y De acuerdo Sus atributos En el mundo Del Del café De Del café De especialidad Los cafés Tienen Se evalúan Por diferentes Atributos Y Que son Sabor Aroma Balance Este Acidez Y Eso es lo que hacemos Los catadores De café Este Valorar Y darles Puntuaciones A esos cafés ¿No? Y El café De don Santos Vizcaya Ha ganado Ya dos veces El último El último Concurso Lo ganó En los atributos De suavidad Balance Y como café Exótico Así que El café De don Santos Es bastante Reconocido Y bastante Valorado En el Tolima Y Pues con mucho Orgullo El próximo mes Vamos a lanzar El café De don Santos De San Antonio Tolima Que lindo Y don Santos Vizcaya Es tolimense Como tal Si claro Que bueno A propósito Es una finca preciosa Preciosa Yo Yo fui con Con Johnny Angie A la finca de don Santos Casi me muero Porque yo tengo físico Para subir Hace Que lindo Pero Pero valió muchísimo La pena Para entender A millones de colombianos Pues disfrutamos Del café Somos Conocedores En teoría Del café Nos distinguen Como los cafeteros Nos distinguen Como Un aroma Exquisito Pero En la práctica Somos ignorantes En su gran mayoría Que es un buen café Bueno Si Realmente Realmente Cuando Cuando ya Empiezo a conocer El mundo del café especial Hace aproximadamente Unos cinco años Y Que Y que Empecé a entender Lo grande Que es el mundo Del café Este Me di cuenta Que yo Era una total Ignorante ¿Sí? O sea Creemos que Por el hecho De ser colombianos Ya sabemos De café Y la realidad Es que no En café No toma En Colombia No tomamos Buen café Desafortunadamente Pero poco a poco Muchísimos Sobre todo Jóvenes Están haciendo Una tarea Bastante importante Para Para darle A conocer Y darle El valor Al buen café Al colombiano Así que En Colombia Ya hay muchos Muchos tostadores De café Que Que están Están en una tarea Ardua Para Para resaltar Los cafés De calidad En Colombia Y que la gente Empiece a consumir Estos cafés Que Que realmente Son los que Son los que Aquí En Estados Unidos Y en Asia Especialmente Son supremamente Valorados Y por lo que Y por lo que A veces pagan Cantidades Astronómicas Y por Por tener Cafés De esta calidad Y en Colombia No los consumimos Entonces pues Es un poco Irónico La verdad Es que Es importante Que nosotros Los colombianos En nuestra tierra Aprendamos A consumir el café De la manera Correcta Y le demos El valor Que nuestro café De alta calidad Se merece Seis de la mañana Treinta y cuatro minutos En la costa occidental Continental De los Estados Unidos De América Originamos Su señal Tolimenses En el mundo A través de la frecuencia Ocho setenta En su dial Del AM Uniminuto Radio Tolima Para toda la geografía Tolimense Y para nuestros Abonados en el mundo A través de las diferentes Plataformas De la magia De la internet Múltiple presencia Lady La escucha En San Diego California Nuestra invitada De honor María Antonieta ¿Has pensado Volver al Tolima? Yo siempre vuelvo Yo siempre vuelvo La verdad es que Bueno Estos dos últimos años A raíz de la pandemia Ha sido un poquito difícil Estuve Así de carrerón A finales del año De Ahorita en diciembre Pero Pero Trato de ir Mínimo dos veces Al año Al Tolima No sé si Regrese Para vivir Porque bueno He desarrollado Un camino Ya largo Con la empresa Y creo Que puedo aportar Muchísimo Al Tolima Desde acá Y pues También La vida De mi hijo Se ha desarrollado Acá Entonces es algo Que pues tengo Que tener muy en cuenta Pero Claro Siempre está En la mente Que quizás El día Que ella Tenga oportunidad De De parar De trabajar Y dedicarme A descansar Pues el ciclo ideal Es Es el Tolima Obviamente María Antonieta Bueno por tener Una finquita No sé Por allá En el En el cañón Qué bueno María Antonieta Una pregunta Digamos que aquí Como líder De este proceso Más que Tolimes en el mundo Que nuestro líder Es De la La construcción De la política Pública migratoria Y en nombre De la Universidad Minuto de Dios En Ibagué En el Tolima Y también De la administración Departamental Porque estamos Trabajando para ella Estamos construyendo Esta política pública Te quiero preguntar Lo siguiente Si tú Como Emprendedora Intercambiante Con productos Tolimenses Y colombianos Quisieras Presentarle Una propuesta O quisieras Darle alguna Sugerencia De lo que tú Como emprendedora Necesitas O necesitan Otros emprendedores De parte del gobierno Departamental Para que ustedes Mejoren La forma En que lo están Haciendo Aunque Mejor no puede ser Por eso lo resalto Pero si tú quisieras O necesitaras Algún apoyo ¿Qué sería? ¿Cómo lo sugerirías? ¿Qué necesitarías? ¿Y cómo debería El gobierno Departamental Colaborarte Para que tú puedas Incentivar Y llevar más Por el mundo Allá donde estás Este café Y otros productos Colombianos En el caso tuyo El café Definitivamente Bueno Este Como Como emprendedora El tema Económico Obviamente Siempre Siempre Está presente Nosotros somos Un negocio Familiar O sea No hemos tenido Inversionistas Ni nada Entonces En el tema Económico Siempre Hay Una necesidad Para Para crecer ¿No? Sin embargo En el caso En el caso De Jipao Pues somos Una empresa Independiente Este No No sabría Cómo Cómo podría Ser esto Yo lo vería Más desde el Punto de vista De los Caficultores O sea Creo que Creo que El apoyo Más importante Para Para ayudar A desarrollar Y mostrar al mundo Nuestros cafés Eh Viene Hay que empezar Desde casa Eh Entonces Yo creo que Lo más importante Es la inversión En educación A los A los productores Eh La inversión En 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 vías Por ejemplo Es súper Importante Para que Nuestros Para Para facilitarles A nuestros Productores El 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 desarrollo De De su producto Con Con mayor facilidad Yo creo que Antes que mirar Afuera Tenemos que estar Bien adentro Para poder Este Este Mostrar Mostrarnos afuera Entonces creo que La mayor ayuda La necesitarían Nuestros productores Perfecto No Perfecto Tú tienes Toda la razón Y lo resalto Por encima De cualquier otra Cosa Porque claro Las personas Migran Es porque No encuentran La manera De salir adelante Precisamente Por las dificultades Que presenta El sitio En el que está Pero bueno Muchas gracias Bueno yo afortunadamente Gracias a Dios Y gracias a mi papá Eh No No fueron Esas las razones Por las que Por las que yo Me fui de Colombia Simplemente Fueron oportunidades Que se dieron Y las tomé Eh Pero Emprendedora Aventurera Si Si me encanta La primera Mi primera salida De Colombia Y así como De aventurar Fue a Chile Con una amiga Después fue México Ahora San Diego Y a ver a donde más Nos vamos Claro que Pero Dime No María Antonieta Tienes razón Y de acuerdo Resalto eso Porque tú lo contaste Me refiero a que A que tu respuesta Es tan valiosa Al decir Mira yo Yo me vine para acá Porque bueno De alguna manera Lo logré Pude y salí adelante Ayúdenles a ellos Los que están allá En la montaña Y que no tienen vías Tú tienes toda la razón Precisamente era lo que Quería resaltar Es que el gobierno Tiene que hacer es eso Pero que bueno Que personas como tú Se lo recuerden Y se lo puedan contar Y créeme que tu respuesta Va a estar ahí Consignada Entre las respuestas Y las propuestas De solución Que tenemos que entregar Como una reflexión Porque el diálogo contigo No es solo por resaltarte O sea Digamos que Helmut muy acertadamente Te ha invitado a este programa Porque eres tolimense Porque estás en el mundo Porque estás afuera Porque bueno Tú no te fuiste Porque te obligaron O porque tuviste la necesidad De salir Las circunstancias se dieron Y bueno Digamos que de alguna manera Lo ha sacado adelante Y felicitaciones Es de resaltar Por eso queremos resaltarte Pero la respuesta Es totalmente Importante Y oportuna Para nosotros Pertinente Para el trabajo Que estamos haciendo Y de mucho valor Muchas gracias Con gusto Tengo una pregunta Obligatoria Que va a llegar A lo más profundo De la fibra De nuestra querida invitada ¿Dónde está Marquitos En este emprendimiento? Mi papá fue parte fundamental De todo esto En el sentido que bueno Cuando él todavía vivía Yo ya traía la idea Y ya estaba empezando A desarrollarla Pero como muchas cosas Que muchos proyectos Que a veces tenemos Los traemos Los traemos Los vamos desarrollando Pero no le metemos El empuje Necesario para echarlo a andar Y pues Sí fue la muerte De mi papá Como el impulso Más grande Que yo tuve Para tomar La decisión De arrancar Y no parar Porque pues Se te mezclan Muchos sentimientos Cuando se te muere Un ser tan amado Y pues Uno de los sentimientos Más grandes Que yo tuve O más importantes Que yo tuve Fue como Como que yo Ese proyecto Lo estaba desarrollando Y una de las razones Más importantes Es que yo quería Darle ese orgullo A mi papá Entonces Desafortunadamente La vida no me dio La oportunidad De que él viera Todo esto Ejecutado Pero Pero Fue el motor Para que yo Lo echar a andar Y pues Ojalá Pueda ver algo Desde allá Y sentirse orgulloso Que es muy importante Para mí Muy orgulloso Marquitos Está en el cielo Escuchándonos Y viendo A través de la magia De la Internet Lady Las dejo De mujer a mujer Gracias Bueno María Antonieta Antes de De todo Necesito Leer Esto de la Doctora Mauren Ella es una Integrante del grupo También Una mujer De gran ejemplo Que Te envía felicitaciones Y dice Textualmente Felicitaciones Para María Antonieta Por su emprendimiento Y por reconocer El valor De nuestros Cafeteros Sin duda Un ejemplo De las experiencias Que queremos Multiplicar En el marco De la política Pública De migrantes Tolimenses Desde acá De la ciudad De Ibagué Nos sentimos Supremamente Orgullosos De ese Empoderamiento De la mujer Femenina Cuando quiere Se puede Y eso es lo que Hoy A través de tu Emprendimiento Nos estás demostrando Me gustaría María Antonieta Que nos contaras Cómo es un día Rutinario En la En la parte Laboral A qué horas Inician Cuántos cafés Pueden vender En el día Qué Qué horario Manejan Bueno Cómo 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 es el Trajín Es un poco Loco Mira Porque es que Quizás En las redes Sociales Pues obviamente Tú quieres Resaltar Lo mejor Y mostrar La marca Con su calidad Que la tiene Porque es Ha sido muy importante Para nosotros Siempre resaltar La calidad De nuestro café Y Es un tema De muchísimo respeto Hacia los productores Mantener la calidad Del café Sin embargo En el background O sea En el detrás De cámaras El día a día Es duro Porque nosotros Como ya les comenté Somos un emprendimiento Familiar No tenemos Grandes inversionistas No hemos contado Con Con la inversión Ni Pública Ni privada Ni de grandes capitales Todo ha sido Absolutamente Del trabajo Que hemos venido Desarrollando Entonces nosotros Empezamos este negocio Literalmente Con una carpa La bolsa En los Farmer Markets Que Supongo que En Atlanta También los hay Que son Pequeños mercados Que se hacen Semanalmente En determinadas Zonas De una ciudad Después de ello Pasamos a Comprar el trailer De café Después abrimos El primer Coffee bar El primer Storefront Y el año pasado Obtuvimos Nuestra Nuestra tostadora Y abrimos El warehouse Entonces Pero mucho De lo que hay Detrás de Lo hacemos Nosotros O sea La tostión La hace Mi esposo La hace Jairo Yo me manejo Todo el tema De la calidad Del café O sea Después de la tostión Valorar La tostión Verificar que todo Está en calidad Y de ahí en adelante Empacar Etiquetar Enviar Porque nosotros También vendemos Online Surtir el café Este O sea El storefront Quiero decir Con el café La leche Todos los Los productos Vasos Etcétera Este Estar pendiente De las redes Porque yo manejo Las redes sociales De Jipao Que más O sea Surtir Por ejemplo Al market Porque nosotros Ya estamos vendiendo En un En un supermercado Surtir A Tenemos un cliente Que es una universidad Y le vendemos El call room En esta Por esta Por esta época Que no sé Si ustedes saben Que en Estados Unidos Hay una Una crisis De 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 personal Pareciera que la gente No quiere trabajar Nos hemos visto Incluso Este Obligados A atender Nosotros mismos En el café Lo cual nos encanta Pero 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 nos resta También tiempo Para hacer Todo lo que hay que hacer Detrás De Además de eso Pues yo soy Yo soy Amada de casa O sea Yo tengo que atender A mi hijo Llevarlo a la escuela Porque pues aquí En Estados Unidos Tener Personas que te ayuden Con eso Es extremadamente costoso Entonces yo tengo que seguir Atendiendo a mi hijo Tengo que llevar a la escuela Es bastante loco Pero María Antonieta María Antonieta Eso tan loco Que nos acabas de contar Es lo que queremos Es lo que queremos resaltar Es lo que queremos resaltar Precisamente Porque es lo que hay que resaltar Eso que tú Describes Como que es tan loco Es de lo que hay que sentirse Orgulloso Y es de lo que O sea Porque sería muy fácil Que tú tuvieras Por ejemplo Un supermercado Que se lleva Una superficie grande Y fuera la superemprendedora Y estuvieras negociando Con no sé cuántos productores Y llevaras toneladas Sería muy fácil Resaltar y decir Este es el gran emprendimiento No Ese emprendimiento tuyo Y el de tu esposo Ese es El emprendimiento Que vale la pena resaltar No Helmut Tú que estás en Estados Unidos Precisamente Estamos hablando De los migrantes Lo que le toca hacer Al migrante Y es que es un orgullo grande Escuchar a esta mujer Tolimense Emprendedora Fuerte De tierra firme Contarnos Cuál es su día a día Qué alegría La verdad que nos sentimos Muy honrados De destacar la vida y obra De una gran emprendedora Una gran empresaria Y hemos querido A través de esta señal Rendirle un tributo A la mujer Tolimense Creo que el caso De María Antonieta Deja La fibra Femenina Optimista Las deja Pensando Que se puede lograr Ya al cierre María Antonieta Le extiendo Nuestro micrófono Nuestra plataforma Para que le envíe Un mensaje A la mujer Tolimense Te escuchan En Alvarado Te escuchan En Picaleña Te escuchan En Chicoral En Onda En Purificación En Chaparral Te escuchan A lo largo y ancho Del departamento Del Tolima En una potente Y poderosa Misora Como lo es Uniminuto Radio 870 Del AM Que tiene cobertura En todo el departamento Y allí está La mujer Tolimense Atenta Escuchando Mirándote Y conociendo Este gran emprendimiento ¿Cuál es el mensaje Para ellas? Bueno Muy importante Convencerse De que Independientemente Que sean mujeres O hombres De que lo pueden lograr De que De que Para emprender Hay que estar conscientes De que se van a Tener muchísimos sacrificios Muchísimos sacrificios Yo lo veo En el aspecto Por ejemplo Con mi hijo A veces tengo que Dejar de dedicarle Tiempo A cosas Que debería estar Con él En el fútbol Etcétera Hay que hacer Muchos sacrificios Cuando quieres Emprender Tu propio Tu propio negocio Bien sea acá O bien sea en Colombia O donde sea Siempre Cuando quieres arrancar Tu propio negocio Vas a tener Que tener una cuota alta De sacrificio En tu vida personal En tu vida privada Convencerse De que son capaces De que De que Con Con tenacidad Y con constancia Lo pueden lograr No siempre Se puede arrancar Con todo Todo ya listo Esto es Esto es una Una muy importante Reflexión Que de hecho La hago a sí misma ¿No? Porque yo cuando arranqué Yo quería tener Todo ya ¿Sí? Y pues obviamente No tenía el dinero Y me Me exasperaba Porque yo quería Ver la marca Como yo ya la tenía En mi cabeza Súper grande ¿No? Pero Pero no se puede A menos que tú Tengas el dinero Debajo El colchón Para hacerlo Todo ya Este Te toca hacerlo Paso a paso E irlo Viendo crecer Y a veces Es más satisfactorio Es un camino Más duro Pero Este Es satisfactorio No necesariamente Tienes que haber pasado Por una universidad Para lograr Grandes cosas Yo sí pasé Por una universidad Y mucho de lo que aprendí En la universidad Lo he aplicado A mi negocio Pero la realidad Es que yo he conocido Muchas personas Que ni siquiera Terminaron la primaria O no pasaron Por una universidad Y son grandísimos Emprendedores Grandes empresarios Y bueno Uno de ellos El ejemplo Es mi papá Mi papá No terminó la primaria Y logró Y logró Sacar a sus hijos Adelante Y llevarlos A universidades En Colombia Así que Si se puede Estamos pasando Una etapa difícil En Colombia A raíz de la pandemia A raíz de muchos Otros motivos También Pero Pero también Depende mucho De nosotros mismos Como colombianos Salir adelante No podemos depender De otros Para sacar A nuestro país Adelante Entonces yo creo Que empezar A llenarnos De positivismo Y trabajar duro Para sacar Nuestros sueños Adelante Podemos Si todos Hacemos eso Se forma una cadena De buena energía Y lo Podemos lograr Si se puede Si se puede Saludamos El talento De la mujer Tolimense Hoy Representada En Marantonieta Bahamón Que gentilmente Nos recibe En San Diego California Cuando tiene Una temperatura De 11 grados Centígrados Las 6 de la mañana Con 53 minutos La dejamos En armonía Y en paz En nombre De mi coequipera Leidy En nombre De nuestro líder Leonardo En nombre De esta enorme Bella y fiel Sintonía De Tolimenses En el mundo Le agradecemos La compañía El tiempo Compartido Le extiendo Un abrazo De aprecio De admiración Siempre cuente Con esta Humilde tribuna Donde engrandecemos El talento De la mujer Y del hombre Tolimense Gratitud por el tiempo Compartido María Antonieta Mil gracias No Helmo Muchísimas gracias A ti Que siempre Estás tan Tan atento Y Y siempre Me invitas A dar Mis opiniones Que a veces Siento Que no sé Si pueden ser Tan valiosas Pero Pero te lo agradezco Mucho Y gracias Gracias por este espacio Y por tu tiempo Abrazo compartido Te estaremos Conectando A través de Nuestra Coequipera Lady Para que Podamos Retransmitir Para que podamos Llevar el mensaje De una gran Emprendedora En territorio Californiano Que muestra La grandeza Del departamento Del Tolima Feliz Sábado En la bella San Diego Salud Salud Estoy antojada 9 de la mañana 54 minutos Leonardo Creo que Hemos cumplido La tarea periodística En el día De hoy Con creces Destacando La grandeza De la mujer Tolimense El propósito De nuestra señal Internacional De Tolimenses En el mundo Destiendo el micrófono Para que nos regale Para que nos otorgue Su mensaje final Leonardo Hermos Más materializada La filosofía De este Primero De este espacio Tolimenses En el mundo Pero también De lo que se quiere Con la política Pública Migratoria No puede estar mejor No, la reflexión final Etimológicamente Los términos Emprendedor Empresa Y emprender Provienen del francés Entreprenó Enterprise O entreprende Respectivamente Que a su vez Proceden de una misma raíz Latín vulgar Prenderé Cuyo significado Es coger Atrapar Tomar Algo así como prender ¿No? Pero realmente Cuando hablamos De emprender El significado real O la idea Es empezar A hacer Alguna cosa Que es difícil Algo así como Cuando el Gran navegante El gran admirante Venido a menos En sus En sus últimos años Cristóbal Colón Sin saber Hacia dónde Arrancaba Hacia el occidente Creyendo Encontrarse Con el Japón O las indias Decía él Se encontró Con la América Nuestra gran América Y entonces Emprendió algo Que no sabía Qué era lo que iba a hacer Pero lo hizo De ahí Nace Esta idea De ser emprendedor Que yo defino Como que emprender Es empezar Nosotros empezamos Y hoy 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 escuché En la En la entrevista A una emprendedora A lo que es emprender Genial Hedmund Muchas gracias Muchas gracias Leonardo Hemos perdido El foco La cámara De el máster Internacional De Uniminuto Radio Y vamos de inmediato A entregarle la señal A Lady Juliana Clavijo Quintero Para que nos regale Para que nos otorgue Su mensaje final Lady Gracias Helmut Yo creo que Ahorita A las 10 de la mañana Más de uno Sale a tomarse Un delicioso café Porque quedamos Antojados Con María Antonieta Recordarles La importancia De los aportes De que diligencien La encuesta Porque realmente Son los tolimenses Que están por fuera Del departamento A través de sus experiencias De lo que están viviendo De lo que necesitan La suma De los aportes Y de las estrategias De ese análisis Que vamos a realizar Para la construcción De la política pública Migratoria Realmente son ustedes Tolimenses Son ustedes Los que están por fuera Los que nos van a ayudar A nosotros A ser asertivos En esa política pública En poderles colaborar En poder crear Estrategias De apoyo De solución De recursos Así que los invitamos A que ingresen A nuestra página web www.tolimensesenelmundo.com Slash Encuesta Y se caractericen No duran Más de tres minutos En esa caracterización Y si van a sumar Grandes aportes Y significativos Para usted Y para sus seres queridos Muchas gracias Llegamos a puerto María Antonieta Le invito a levantar La copa Y brindemos Salud Brindemos por la vida Por el emprendimiento Y por el éxito Y Pau Amén Gracias Salud Llegamos a puerto Nuestros agradecimientos A todo el personal técnico Administrativo Y periodístico De esta importante Casa Radial A mi coequipera A Leidy A nuestro líder Leonardo Sánchez Hoy con la Colaboración técnica De Karen Dávila La coordinación general De Jonathan Escuredo Y Jordi Levitán Que hicieron posible Que esta señal Llegara a otras Partes del mundo Desde Barcelona A España La cita En una semana A esta hora Y en esta frecuencia Internacional De los 870 En su dial Del AM Uniminuto Radio Tolima Incentivando vidas Cerrando corazones Destacando la vida Y obra de los hijos De la tierra Quienes en silencio Luchan la batalla De la vida Y muestran la cara Noble y bella De esta tierra Rica, verde Fértil y poderosa Llamada El departamento Del Tolima Hasta pronto amigos Permiso El departamento Llamada Gracias por ver el video.